Llegamos ya al plenario de cierre de Ciudades sin Miedo. Agradeceros a todos y a todas las que hemos llegado hasta aquí, algunos con dificultad de voz. Ayer la fiesta fue muy bonita y sin duda el activismo no tiene que ser celibato, así que también hemos disfrutado de estos días de estar juntas. La idea del plenario de hoy no era hacer un retorno al uso de todos los talleres que hemos estado trabajando, sino más bien hacer una puesta en común o mostrar lo que estos días se ha visualizado, pero que es el trabajo de mucho tiempo, muchos meses y todo lo que se está haciendo alrededor del mundo sobre municipalismo. Y por tanto, no era tanto lo que hemos hablado hoy como lo que está en el aire estos días y lo que está en el aire en estos tiempos. Es por ello que para contextualizar este aire que hay y esta situación, hemos invitado a Xavi Dumena, coordinador de Cataluña en Comú, un espacio catalán que incorpora en su ADN el municipalismo, y a Kali Akuno de Cooperation Jackson para que nos presenten y contextualicen. Así que os invito a subir. Muchas gracias. Todo vuestro. Impressionante. ¿Se sent? Sí? No se sent. Ara sí. No, anava a dir que és impressionant estar aquí avui. 180 candidatures del canvi de tot el món, 5 continents representats, realment és una imatge preciosa des d'aquí, des de la Rosa de Foc. Ahir vaig estar a Sant Manat, que és un poble petit que la majoria de vosaltres no coneixereu, amb totes les candidatures del canvi del Vallès. I aquest matí jo venia d'un altre acte, també de celebració d'aquest aniversari, d'aquell maig del 2015. Eh? Ah, no hi ha traducció. Vengo de... Perdonad, no me lo habían dicho. No, decía que impresionante la imatge de poder estar aquí, un honor. 180 candidatures del cambio del mundo, 5 continents representados, que decía también que ayer estuve en un pueblo pequeño de este país que no conocéis, que es Sant Manat, donde estaban todas las candidaturas del cambio del Vallès Occidental. Hoy mismo vengo de otra ciudad, una ciudad obrera, una ciudad luchadora como Ripollet, donde también hay una alcaldía del cambio. Y esto demuestra que el gran centro del cambio en estos momentos no son otros que los municipios, las ciudades, los pueblos, las alcaldías y las candidaturas del cambio. Y en realidad siempre fue así. Hace poco celebrábamos el 145 aniversario de la Comuna de París. Ese hecho absolutamente glorioso donde el pueblo de París, luchando primero contra los desahucios, por una especulación con los alquileres, luchando por la imposición de una democracia y una autonomía local radical, luchando también por construir relaciones económicas diferentes en un mundo de relaciones económicas salvajes, luchando también por una república contra todos los imperios del mundo, contra todos los trams del mundo, se levantó y proclamó que el cambio existía en las ciudades. Y proclamó algo muy sencillo. El futuro, la democracia, existen en tanto en cuanto las ciudades fraternalmente se federen entre ellas, se coordinen entre ellas y luchen para ser protagonistas del cambio de los pueblos. Y de hecho eso siempre ha sido así. Esta tierra, nuestra tierra, Cataluña, es una tierra donde el sindicalismo, el cooperativismo, la lucha por la democracia radical ha estado siempre ligada a la lucha por la ciudad, a la lucha por los derechos de la ciudad, a la lucha por el municipio. Aquí fue así en el siglo XIX, pero no me voy a enrollar mucho. También fue así cuando en esta ciudad que nuestros hermanos en Latinoamérica conocían como la Rosa de Fuego, allí, cuando hablaban de ella decían, allí donde el pueblo se impuso con denuedo, en esta Rosa de Fuego, un 14 de abril de 1931, nació una república de justicia, una república de libertad, una república de luz que alumbró absolutamente a todo el mundo en esos momentos. Y esa república no nació ni con unas elecciones generales, ni nació tampoco con unas elecciones autonómicas o catalanas. Nació por aquellos y aquellas que se organizaron en cada ciudad y en cada pueblo de este país y constituyeron candidaturas municipales que con un acto, un solo y sencillo acto, fueron capaces de echar a la monarquía, fueron capaces de acabar con la dictadura y fueron capaces de inaugurar un nuevo tiempo. Y porque eso siempre ha sido así, el municipalismo ha sido la base del cambio. En mayo de 2015 veníamos de un 15M que cuando, en Plaza Cataluña, el gobierno de la Generalitat, en esos momentos en manos de Convergencia, nos envió la policía para desalojarnos de las plazas, decían entonces que tenían que limpiar, limpiarnos de nosotros, limpiarnos de la dignidad, limpiarnos de la justicia, limpiarnos de la libertad. En Madrid amaneció un lema precioso que decía si Barcelona no tiene miedo, Madrid no tepó. Y ese gran lema es el lema de las ciudades sin miedo, es el lema de las ciudades fraternas, es el lema de esas ciudades que convirtieron en esa falta de miedo, esa dignidad, esa lucha, lo convirtieron en mayo de 2015 en esperanza. Porque a veces puede parecer que aquí no ha cambiado nada. Y puede parecer que sigue gobernando el Partido Popular y Mariano Rajoy. Todo eso puede parecerlo, porque es verdad. Pero pareciendo todo eso ya ha cambiado absolutamente todo. Porque cuando tenemos a Santi Esteban en Zaragoza, cuando tenemos a Carmena, cuando tenemos a Julio, cuando tenemos a Kichi, cuando tenemos a tantos y tantos representantes de la dignidad del pueblo, cuando tenemos a Ada Colau en Barcelona, en esta nuestra rosa de fuego, en ese momento ya ha cambiado todo en el presente y cambiará más en el futuro. Porque hacemos políticas limpias, porque hacemos políticas justas, porque decimos que no queremos CIES, porque decimos que vamos a redistribuir. Y también, como decían nuestros compañeros y compañeras de Ciudad Futura el viernes, porque prefiguramos el futuro desde, también como decía Santi Esteban, desde esa dignidad y ética republicana plebeia. Y ese es el horizonte de futuro y esta es la gran esperanza que tenemos hoy aquí. Porque esas ciudades se declaran fraternas. Y se declaran fraternas cuando dicen nosotros sí que podemos acoger. Si vosotros no lo hacéis, lo haremos nosotros. Pero se declaran fraternas también cuando van mucho más allá de eso y empiezan a construirse a partir de alianzas del cambio a escala local, a escala nacional y a escala europea y mundial. Nosotros tenemos un gran horizonte como espacio político aquí en Cataluña, que es el horizonte que hemos llamado 2019. En 2019, aquello que pasó en mayo de 2015, que fueron la irrupción de la dignidad, la irrupción de las nuevas alcaldías del cambio y de las candidaturas en el ayuntamiento, se va a convertir, si lo hacemos bien, si trabajamos fraternalmente, si ampliamos, si interpelamos cada vez a mayor gente, se va a reconvertir en toda la victoria a las candidaturas del cambio también en los pueblos y las ciudades de Cataluña, de España y de todos los pueblos hermanos. Y esa victoria puede ser también la victoria como en 1931, la victoria que inaugure una nueva era de republicanismo fraternal entre los pueblos. Pero ese es nuestro horizonte. ¿Qué os pedimos a vosotros? Os pedimos que nos desbordéis. Que nos desbordéis como nos desbordaron las plazas. Que nos desbordéis como nos desbordaron la victoria municipal de 2015. Que nos desbordéis porque sabemos que todo aquello que hacemos tiene una base fundamental. Que son los municipios, que son las ciudades, que son esas ciudades que con los actos como los de hoy construyen presente, pero sobre todo construyen futuro. Que nos desbordéis aquí, que nos desbordéis en Europa y que nos desbordéis en el mundo. Hay dos lemas de las clases populares de este país. La primera manifestación que se hizo en este país, 1855, llevaba una sola pancarta. Decía, asociacionismo o muerte. O estamos juntos o no construimos. Hay otro gran lema de las clases populares de este país y con él quiero acabar. Instruíos, aprended, y seré oyibles, y seréis libres. Asociaros, y seréis fuertes. Amaos, y seréis felices. Esperamos de este plenario todo esto. Gracias. Y ahora tengo el inmensísimo honor, el inmensísimo honor de presentar a Cali Okuno, de una candidatura que acaba de ganar en Jackson, Mississippi, representando el espíritu probablemente de aquel gran príncipe afroamericano que era Malcolm X. Gracias. Gracias. Now, if I talk too fast, let me go like this. Somebody go like this for me, okay? And I can only talk in English, unfortunately. So you have to bear with me. Hopefully everybody has translation. I'm going to try to build on a little bit and just bring us into some focus around history and letting history be a clear guide and example for us because there's positive and there's negative things that we can learn from history that they help us lead a straight path towards liberation. And it's just as critical to learn from our mistakes as it is to recognize our successes. And one of the things I just really wanted to highlight, particularly in the present era, there's a phrase that we use in Jackson called the Syriza trap. And the Syriza trap is thinking that our forces, left and progressive forces, can manage the contradictions of capitalism and do so in such a way that we can take this state, this edifice that exists, and we can transform it for our own needs without actually transforming society. We say in Jackson that that's a false premise. That's a false premise. And I think history bears that out. First and foremost, we have to start transforming society from the bottom up. In a particular country, everywhere, every continent, every country, when you look at great transformative experiments, it comes from the bottom up. It doesn't come from the top down. And what we've seen, I think, time and time again, particularly the last 40 to 50 years, number one, the welfare state has basically been undermined, almost virtually destroyed, in almost every single country. The United States never really had one. But here in Europe, we've been seeing the gradual steady demise. And what's been put in its place is the capture of the state by the neoliberal order, either imposed internally by those who are trying to take more profit from us, me and you, and everybody in our communities, or imposed externally by the IMF and the World Bank and institutions like that. So these are some of the context of what we are struggling in in building a new platform, building a new model, which for us starts in part with the municipal platform. There, from our argumentation, I think it's very similar for most of you, that's a place where you can have direct contact with your neighbor, direct contact with people in your neighborhood. And you can find out what are their interests, whether their hopes and desires and dreams, what are their fears. and together you can figure out how to organize for what you want and how to counter and not be subject to the things that you fear for whatever reason, be it rational or irrational. And if there is certain notions that you might have to confront even within your local community, racism, sexism, xenophobia, it's more on the local level that I would argue that you can struggle with your neighbor to overcome those particular aspects of their beliefs and create a practice which will enable them to be open to new people, new communities, right? And so there's something for us to build upon and look at on the bottom and the base of that municipal piece. But I would argue, you know, we are still part of a switch that's been going on since about 1994. And this is a new experiment or experiment with new forms of organizing to overcome many of our own mistakes of the past, particularly left mistakes of the past. And I would think that I would argue that a lot of us started thinking about new ways of practicing democracy, first and foremost from the Zapatista experiment in 1994. And from that, we've just seen here in Europe and Latin America, and I would argue to a certain extent now starting to happen a little bit in North America, constant experiments of us, you know, trying, sometimes failing, but trying again and getting better at it at each go-around. How do we lift people up from the bottom? How do we practice broad democratic, you know, practices, transforming society from below? And then how do we not only use elections like what we did in Jackson to nominally be in control of the government, but to use that as a platform of opening up so that when Antar says, when I become mayor, you become mayor, that that is a genuine democratic practice that is emerging from the struggles from below. This is what we would argue, and this is how we fit in and bring this to you, this is where we fit into the new municipal platform that's really being built. And for us, we think this is critical because when we look at the nation state as it exists almost everywhere, it's an old edifice which is increasingly becoming anti-democratic almost everywhere. And it's got structures which are inherent to it which actually confine communities and make them subject to national democratic wills which are more and more as we experience the United States and I think here in Europe, more and more right wing, more and more fascistic at each turn. But there's a critical piece, and then I'll start ending with this. There are more people now on the planet Earth who live in cities than who live in rural areas. This is a relatively new human phenomenon and it's one that I would argue works in our benefit. But we have to organize ourselves in our communities from the ground up to counter the forces of capital which want to dictate to us either be it tourism or financializing everything so that we can't afford it or are subject to it. Being in cities and arguing and building solidarity among cities, we constitute in part this new majority which can supersede these old structures if we stand in unity and solidarity with each other. I think this conference is one of the beginnings of such a practice and I look forward to working with all of you on working on the municipal platform which will ultimately transform the globe and transform the future for our children and our grandchildren because we want them to live in a world much better than what we inherited and it's our responsibility with the ecological crisis to make sure that we are doing the things that we need to do in the here and now to make sure that there's a world that they are actually inheriting. So the future is really in our hands. Let's seize it. Thank you. 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 Thank you, Cali. Hoy hemos venido mucha gente de muchas ciudades, 180 ciudades más y más de 50 países de los cinco continentes. No es fácil y creo que nos iban a enseñar un mapa que es el fruto de mostrar dónde nos situamos, lo que la concreción, todos esos puntitos que uno a uno suman y cambian el mundo. Como podéis ver, evidentemente, en Cataluña y en España somos muchas, pero también en Europa, también en América, Norteamérica, en Latinoamérica, que además tenemos una nutrida representación, también en Asia y también en África y en Oceanía. Hay que decir que estos puntitos son solo una representación. No hemos querido representar ni cerrar este mapa. Al contrario, es una primera apuesta o visualización de algo que estamos construyendo y que nos gustaría y serán y son muchas más. Así que también, cuando acabe el Fairle City, recibiréis un correo para que apuntéis a todos aquellos que conocéis y hoy no están aquí. Seguro que hay muchas y lo vamos a poner también. Esta visión, bueno, aquí veis España, yo os digo, son muchas. Vamos a hacer una pequeña representación de todos estos espacios. Va a subir un par de minutos de algunos de los lugares para contarnos cómo es este panorama que recorre el mundo y que tiene unas ganas de transformarlo que no son fáciles de parar. Así que empieza Ana Méndez en representación de España. Bueno, como muchas de vosotras ya sabéis, en mayo del 2015 y cuatro años después de las acampadas del 15M y en relación con todos los movimientos y todas las expresiones que el 15M llevo consigo, se presentaron cientos de candidaturas de inspiración municipalista en todo el Estado. 64 solo en las ciudades de más de 100.000 habitantes y en estas se consiguieron llegar al gobierno de 16 ciudades. No solamente Madrid y Barcelona, que son bastante referentes, pero también en La Coruña, en Santiago, en Valencia, en Cádiz, en Oviedo, en Iruña, la gente está gobernada por gobiernos que incluyen candidaturas con una voluntad de transformar las instituciones que además creo que el caso español es muy interesante porque no solamente se separa aquí, sino que hay muchísimas candidaturas también que están con concejales en la oposición que están también cambiando las cosas y también en pueblos pequeños como Fresnedillas de la Oliva, que es un pueblo de 1.500 habitantes de la Comunidad de Madrid donde gobierna una candidatura municipalista. Ahora, en los dos años en el Ecuador de la legislatura, nos enfrentamos a un gobierno conservador, neoliberal, zombi, en el que en el día a día y desde la escala de las ciudades nos enfrentamos con políticas que tienen que ver con la redistribución de los recursos, que tienen que ver con la finalización de la política, que tienen que ver con luchar de manera concreta contra el cambio climático en nuestras ciudades y que, me he perdido, y como decía, de aquí a dos años no tenemos que olvidarnos de la potencia que todo esto, que todos estos proyectos municipalistas suponen y que siempre nos hemos definido por la habilidad de superar lo imposible, ya lo hemos hecho una vez y lo vamos a volver a hacer. Gracias. Gracias, Ana. Steven, Italia. En Italia siempre ha habido una tradición municipalista muy intensa desde el pasado y también durante el siglo XX, de hecho, y por esto hoy en día más bien se habla de nuevo municipalismo, neomunicipalismo. Han nacido en los últimos años muchas propuestas políticas, plataformas ciudadanas que se plantean desde las ciudades modificar la vida de las personas, siguiendo también la experiencia española. Algunos proyectos ya habían nacido antes, otros se han reforzado en estos años y son proyectos que cubren más o menos todo el espectro de la península italiana desde el norte hasta el sur y las islas y que tienen diferentes consolidaciones en el sentido que hay algunos proyectos de los cuales hemos hablado aquí también estos días como el de Nápoles con el alcalde Luigi de Magistris o de Messina con Cambiar y Messina de Albaso que están ya en el ayuntamiento desde hace un tiempo. De Magistris volvió a ser elegido el año pasado, entonces está un segundo mandato en Nápoles y luego tenemos proyectos que se encuentran en la oposición como en Bolonia o como en Livorno o luego hay proyectos que justo hoy se están presentando en unas elecciones municipales como el de Pádova o como también el de Taranto de Palermo y el de Verona y por último también hay proyectos que están haciendo ahora como en Reggio Emilia o como también en otras ciudades de toda la península y luego hay movimientos sociales que tienen una agenda municipalista muy importante como Decide Roma o Massa Crítica respectivamente en Roma y Nápoles es decir el municipalismo en Italia ha tenido siempre un rol central un protagonismo importante en la política y ahora un nuevo municipalismo actualizado está teniendo un rol todavía más importante y puede tenerlo en una situación política de bloqueo en Italia y el municipalismo se está viendo como una posible solución para mejorar nuestro mundo gracias gracias Steven Justina de Polonia Justina de Polonia Hola So actually I don't know if you know but political scene is divided into two big parties which are both more partidos las neoliberales y los otros que también son de derecha son católicos tienen el poder en cualquier In 2015 the elections government elections were won by the far right party which which the government right now and also the president so we have to struggle since then the polish woman have to struggle with the ideas of banning totally banning abortion law as well as the cutting off the forests of Poland so the situation is difficult almost for every social movement which is working in Poland anyway sometimes ago it became clear that political parties do not correspond to the needs of citizens and by this it became clear that we have to mobilize ourselves and to create something a new way of looking politics the first great success was in 2010 and movement called My Poznaniace in Poznani city won the local elections and since then we observe something I call the urban movement scroll and each city there is one movement which wants to represent the citizens and take part in creating new way of politics for every citizen of the city for example in my association city sours emerged in Warsaw four years ago and we also represented ourselves in elections four years ago and there is also big platform associations which connects more than 30 associations called the urban movement congress where you can find help in creating the country politics for the cities and here in Barcelona we met also our friends from Gdańsk and from Krakow as well as other cities I don't know if you see them or no there is no map but there are more actually more than 30 different urban movements and next year we have local elections where we want to win so I hope that we will get through this and thank you thank Susina suerte las elecciones Hillary the United Kingdom issues in the towns so firstly to join the apologies for not speaking Spanish it's one of the results of an empire but the empire is coming to an end and so firstly so but before saying something about that I just want to give a huge thank you and congratulations to Barcelona on Camus for giving us an example I think examples actual practical examples are so important and you've given us the example of how you don't need to fall into the Cereza trap I agree with the friend over here but you can use political office to support as a resource for transformation from below and I think the other thing that inspires me is that it's recognizing the lesson of feminism that we learned I'm a feminist from a long time back we learned that the powerful depend on us the men depended the patriarchy institutions depended on the complicity of women so it's when we refuse and when we develop an alternative that the order begins to fall and that feminization of politics seems to be such a beacon such a crucial part of what we can learn from Barcelona so just quickly so I bring congratulations and greetings from a completely different Britain honestly I'm almost moved because okay we didn't win but on the night of Thursday people were smiling people felt confident people felt it's nearing the end of 40 years 40 years of privatization of austerity of student loans and people feel a sort of confidence and just to say give a quick background before talking about municipalities Corbyn stressed in his slogan which wasn't a spin doctor slogan it was for the many not the few and that comes from our great poet of revolution Shelley and I'm not going to read a whole poem but I must give you you must look up the mask of anarchy and he begins rise like lions after slumber in unvanquishable numbers shake your chains to the earth like dew for ye are many they are few and it's this kind of slogan this appeal to nonviolent resistance that has given him and the movement he's helped to inspire he's not a populist he's about belief in the capacities of the people so the result of his great moral victory which maybe soon will lead to something more actual political victory is a great confidence amongst the people a real sense that they can achieve not only the fall of an old order but the beginnings of a new order and cities are the hubs of this nonviolent battleground this nonviolent alternative so both small cities like the independent cities some of them are here who come together as citizens and taken office and begun transformation from below or big cities like Bristol that support their own alternative food chains cities like Manchester who you can see the great pride and citizen strength after the terrorist attack but they have taken waste back into public ownership this kind of thing is happening all the time in London I hope that the lack of any mandate of this new supposedly government is going to lead councils to feel the power to refuse their legislation to refuse to privatize homes and so on and finally we have a memory which was the memory of the government of London which was so radical and its principle was a bit like Barcelona on Camus rely on the people that's where the creativity is we must use the power of the states to support popular transformation and for that reason Mrs Thatcher abolished it just imagine abolishing the government of Madrid that's what happened in London but it's a memory that's coming alive again and we'll be hugely inspired by fearless cities and we must just remember that idea from Shelley and from feminism that we're not just many but we are creative we're the people on whom the existing order depends and if we refuse and we develop our alternatives we can win gracias gracias ahora Silvia de Francia hi hello so what I want to highlight here is that since the beginning of fearless city summit here right now a network of 30 francophones people have been structured every day we met and we met so thank you very much to the organizer for the allowing and facilitating the meeting of the network thank you for the international commission for their feedback on the Barcelona in Combo operating mechanism because it's really important for us to understand the way we can work together thank you for all of you for inspiring days that reinforce our desire to converge together we are from where we come from we are from Marseille Grenoble Saillant Paris Lyon Saint-Etienne Bruxelles Lausanne Montréal we are activators of networks citizen media toolkits for solidarity resorts we are fond of transmission of knowledge collective intelligence individual transformation in citizen movements transformation of organization public governance ecology and right to the city everyone has shared his own story everyone has different words and different stories but all of us in our difference we have grasped here in Barcelona the need to mesh a network of solidarity to reinforce each other our fight against xenophobia especially in France and our fight for human rights so what we are going to aim right now after this summit in Barcelona we are going to try to reinforce this experiment we have many experiments in France like in Sion since three years the city has implemented participatory democracy in March 2040 a list of citizens the first one in France has been elected the first of this kind it based on collegiality within the municipality and also participation for the inhabitants to this day science is one of our main reference we have also many common assemblies in Lille Rennes Brest Grenoble what we decide to conclude here is to develop and maintain the process of sharing experiences and feedback including social movement and popular area that is really important across our difference we are determined to set up a common documentation and communication platform and we have the will to work on a common political agenda dedicated to the struggles for the human rights the right of information the right of the city and the commons development thank you thank you marisa de los estados unidos hello i was asked to represent two cities city of belgrade the city i come from and zagreb city i love and the city where lots of my friends live but as you may know these two cities no longer are part of one country but they used to be part of one country country called jugoslavia that was built upon the values of solidarity and anti-fascism and although we don't no longer belong to the same country we still share this sense of unity over these two core values i think that people here can understand this feeling of unity of closeness and familiarity the same thing that we feel okay sorry applause 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 es es senia de belgrado no es marisa i'm not marisa but i told you pero marisa no sé si es que no me ha oído where are you from marisa i can maybe represent her city also i'm not i'm not finished oh okay sorry no nothing anyways so we feel the same sense of unity of closeness and familiarity that is felt here in barcelona where 700 of us people from 180 cities from five continents gathered around the idea to win our cities back i represent the initiative don't let belgrade drown that fights against the belgrade waterfront project not just because what it is but what it represents and it represents a paradigm of the processes that we are all too familiar with in belgrade in zagreb and all around the world and those are the processes of privatization of our cities of commercializing the public space of financial speculations of the political and economical leads and the processes that lead to narrowing the space of the citizens voice to be heard in belgrade we said no to that our fight is greatly inspired by the struggles emerging throughout europe and throughout the world the fact the fact that we are all here and we all have the possibility to meet each other the people that actually made these changes possible gives us great strength and by us I mean us here from the initiative but also 20,000 people that are on the streets of belgrade fighting this project and these processes and it gives us hope and boost of energy needed to resist the pressure we are encountering throughout through media campaigns that are led against us through police oppression and to overcome the feeling that overwhelms you when you realize that the notion of the state and the rule of law in your country can crumble down in front of your eyes when pressed against the private interest of the elites so things like this are making us more determined to ask for political change in our local institutions and to ask to be the ones that are going to carry these changes through our friends in Zagreb did a big step in this direction they ran in elections and they won seats in their local governments and we celebrate their success as our own we are proud of them and we are preparing to follow their footsteps so so our message to all of you here are the same words that we keep telling to ourselves the change is possible keep fighting sin miedo thank you gracias senia y ahora si marisa de estados unidos hola gracias primero perdóname porque voy a hablar en inglés tengo que practicar mi español más y también hablo muy lento en español y solo tengo dos minutos perdón in the United States we are building a network of fearless cities to create a new way of doing politics to defeat Trump to fight white supremacy because black lives matter to take climate justice into our hands because we understand its importance and are discovering with the international community how we can work together when the federal government fails fearless cities are true sanctuary cities that resist deportation of immigrants and also resist criminalization and economic injustice sanctuaries to work cooperatively together and to test new strategies to protect each other to center women people of color and LGBTQ folks in our movements in our work and in our governance we know we need a new way of doing politics and not just new politicians from Mississippi to California to New York municipalist movements are finding a common language to build our work together and with the world we're growing power from where it has always been rooted in our neighborhoods and our streets movements unafraid to engage with the state and take the right to govern from below the strength of our work is in our networks the solutions that we are finding building solutions as common people are not happening in isolation growing networks of cities and towns support and strategize with each other to radically transform government in common the election of Trump has grave implications for the globe the federal government has failed the international community and it's also failed its people networks of fearless cities and towns are the front line to fight his policies to transform the failed hegemony that put him into office and to build the world that we want from the bottom up to take down Trump thank you for including us in your international movements and I look forward to continuing to build together Gracias Marisa Jorge Yard de Valparaíso Como somos de muchas partes del mundo buenos días buenas tardes y buenas noches a todos y a todas cruzamos desde lejos el charco como se le dice para estar con ustedes con una convicción de que lo que estamos haciendo ya en latinoamérica en Valparaíso no es distinto a lo que están haciendo acá en Europa lo que están haciendo en África lo que están haciendo en Asia qué es lo que tenemos en común la recuperación de la política como un instrumento para la transformación democrática la recuperación de la política para hacer los sueños posibles de nuestra gente la recuperación de la política por la dignidad de nuestros pueblos la recuperación de la política para hacer de este mundo un mundo mejor un mundo más solidario y más justo Valparaíso es la segunda ciudad de Chile en importancia día a día nuestra gente vive las triunfó como una posibilidad de la transformación una cuestión que no está dada Valparaíso es como cualquier otra ciudad de Latinoamérica expresa dichas contradicciones y por tanto cuál es nuestro miedo nuestro miedo es seguir como estamos seguir en este estado de cosas con un modelo económico que no genera bienestar y seguridad a nuestra gente qué posibilidad genera por tanto la construcción de poder local en nuestras ciudades básicamente y aquí unidad de un nuevo mundo que se debate entre los monstruos es el tiempo de los claros oscuros por tanto ofrece sin perjuicio de ello grandes oportunidades para poder avanzar en los procesos de cambio una última reflexión el municipalismo que proponemos construir a partir de este encuentro a partir de todas estas experiencias no es una experiencia o no es una cuestión que está dada es una cuestión que debemos construir requerimos un municipalismo diverso rural feminista medioambientalista territorialista que construya poder local y creo que todas las experiencias que aquí están presentes creo pueden aportar en esa dirección no hay una u otra más importante creo que todas aportan en igualdad de condiciones a esta nueva idea de municipalidad que queremos construir y por eso muy humildemente pero rebeldemente quiero poner a disposición la ciudad de Valparaíso para realizar el segundo encuentro de la ciudad de sin miedo el Jorge te lo digo como la gente no y quiero esto quizás lo voy a decir a nombre de todos y todas que venimos de distintas partes del mundo quiero que le demos un tremendo aplauso primero a Barcelona en común que se ha pasado todo ha estado perfecto todo ha estado perfecto saludar también estamos en estamos en España a todas las alcaldías del cambio a todos los ayuntamientos del cambio que han servido también para referencia a nosotros y en particular al ayuntamiento de Barcelona a la alcaldesa Ada que como decía alguien por ahí es la alcaldesa de todos y todas así que felicitaciones Jorge como persona que ha estado en la organización te digo que acabas de cometer una gran imprudencia porque nos vas a tener a todos y a todas allí ya puedes hacer sitio y de y de Valparaíso a Rosario con Pedro Ciudad Futura bueno buenos días a todos a todas nosotros venimos de Rosario una ciudad al sur del mundo una ciudad que muy probablemente muchos de los aquí presentes no conozcan pero si seguramente conocerán y además querrán a dos de sus hijos dilectos venimos de Rosario que es la ciudad del Che Guevara y de Leonel Messi y venimos de Rosario junto a Jorge Sharp de Valparaíso la ciudad del poeta Pablo Neruda a decirle a todas las ciudades de Europa y del mundo que no están solas que venimos siguiendo su experiencia y que estamos haciendo la parte que nos toca allá en Latinoamérica para seguir construyendo municipalismo prefigurativo Ciudad Futura es una experiencia local que nace de la confluencia de dos movimientos sociales dos movimientos sociales con más de 10 años de experiencia en militancia territorial y que precisamente se conocieron desde sus prácticas desde el hacer desde lo más potente de nuestras construcciones que es lo que nosotros denominamos la prefiguración la capacidad que tenemos como decía Sabi Domenech de construir hoy aquí y ahora la sociedad que soñamos y queremos para mañana la posibilidad de construir futuro en el presente y de hacer precisamente que ese futuro llegue antes tenemos construcciones prefigurativas de ese orden en materia educativa en materia de producción en materia laboral etcétera es decir tenemos en pequeña escala la ciudad futura que proponemos para mañana y que queremos hacer extensiva a toda la ciudad de Rosario y en ese sentido tenemos o creemos que la prefiguración es el elemento distintivo que expresa la capacidad que estamos desarrollando en Latinoamérica de intentar ser gobierno antes de ser Estado de que el momento de ganar la elección y ser poder ejecutivo no nos encuentre en la necesidad de cambiar un poder por otro sino de llegar con un nuevo tipo de poder que se manden desde los territorios así mandamos todos y que sigamos profundizando el municipalismo prefigurativo por último queremos compartirle desde nuestro instrumento político un objetivo y dos certezas el objetivo volver a vernos las caras y encontrarnos en el año 2019 que será el Congreso Ciudad Futura después del Valparaíso el año próximo vernos las caras y poder decirles que en la ciudad de Rosario Ciudad Futura ganó la elección municipal y recuperó la política para la gente común y siguió expandiendo el municipalismo prefigurativo en cada rincón del mundo y solo dos certezas la primera estamos convencidos que el Estado es una herramienta importante valiosísima pero más convencidos estamos aún de que lo fundamental está afuera están las construcciones prefigurativas en las instituciones no estatales en el poder de la gente común la segunda y última reflexión y certeza se la debemos y se la agradecemos a la compañera Ada y es que no olvidamos nunca quiénes son de dónde venimos y para qué estamos acá muchísimas gracias y ahora Roberto de Brasil buenas tardes yo soy la única persona que no voy a hablar en inglés ni en español voy a hablar en portuñol bien vengo de Brasil estoy muy emocionado de estar acá aprendemos mucho en estos días una movimentación que empezamos en 2015 fue muchas ciudades que queremos la ciudad de Belo Horizonte una ciudad de dos millones y medio de habitantes y finalmente fuimos muy inspirados también porque se pasó en Barcelona en Madrid en 2015 en México con Pedro Kumamoto y Wiki Política compañeros nuestros de América Latina e hicimos un movimiento ciudadano de gente de las calles de lucha ocupando los espacios institucionales y una campaña colaborativa y finalmente ganamos dos concejales dos mujeres de lucha una de ellas la más bien votada de las elecciones de las elecciones Aurea Carolina que debe estar acá y bien estamos ahora haciendo un proyecto democrático popular dentro de la Cámara de Concejales es importante decir también que en São Paulo ha hecho una experimentación importante llamada bancada activista de un movimiento ciudadano que apoyó candidaturas activistas y ha ayudado a elegir a Samia Bonfin a Cámara y me gustaría dar mi voto de apoyo hacemos el próximo encuentro a Valparaíso adoraría conocer esta linda ciudad gracias gracias Roberto Iván de Hong Kong hello everyone in Hong Kong the umbrella movement took place three years ago and over a million of people occupied the highways in major financial districts in order to fight against the controlled election with the which the candidates of our chief of government have to be prefetted by the Beijing government although there are no substantial or immediate change in Hong Kong the civil society of Hong Kong had awakened young movement leaders and environmental activists were elected into the legislature and layman participants become organizers people are more willing to address the demand of democracy in their own ways however the government now is trying to deprive the seats of democratically elected legislators they are trying to kick this new acquisitions of democratic camp out of the legislature we are looking forward that Hong Kong people will once again take the streets and protect our own rights actually not just in Hong Kong the economic and military expansion of China is threatening many Asian countries we hope people especially working class people from this country can be more united and we hope we have the support from the rest of the world thank you thank you thanks Iván antes de presentar a la siguiente persona dejadme decir que ha habido gente que no ha podido venir hoy aquí y que estaba invitada porque sus gobiernos y el gobierno de España no les ha facilitado el visado de Siria Sudán del Sur y esto es significativo de cuánto peligroso puede ser para los gobiernos autoritarios el municipalismo ellos saben casi mejor que nosotros lo peligrosos que somos para ellos valga esto como un ejemplo y una reflexión para todos y ahora sí Erkan de Kurdistán dear friends yes I wanted to bring the greetings of these four strong women who couldn't come these are Emine and Halidev from North Kurdistan the Turkish part and Hesna and Dijla from Rojava the great thinker and social ecologist Murray Bookchin said once that some hundred years ago there was an opportunity for a big coalition of independent cities but then the nation state came today we have the opportunity to create a new coalition a coalition of fearless cities against the current multicultural crisis we think organizing society empowering society starts very low neighborhood or even on the streets they are expressed in the people's assembly and communes today we have in Rojava more than 4,000 communes and this is the power why the revolution of Rojava can resist against all these reactionary forces we must refer positively to communes communes are a strong element our territories of the solidarity and the communal life against capitalist modernity on a higher level we must bring the society city level municipality level together different actors social movements municipalities parties unions and all other initiatives in a structure which goes beyond the existing city councils and the mayorship they are important they are strategic tools for us but we must think beyond it in long term we must establish our system of ruling of self-governing we call it we call it in Kurdistan democratic autonomy the Dapatistas call it autonomy of the zones we are struggling we are struggling for democratic autonomy not only in Kurdistan for the whole of Middle East this is our proposal dear friends let's struggle for brave cities against capitalism modernity and mentality for a democratic modernity we think that it is still possible to realize a women liberated a women based a radical democratic a communal and ecological revolution thank you gracias Erkan y ahora para acabar Ghassan de Beirut hello I represent an organization called Beirut Medinati it's a campaign that started two years ago for the municipal elections of Beirut in response to the traditional ruling parties we are an independent institution platform and we actually got 35% of the seats but we didn't get sorry of the votes but we didn't get any seats because of majority based law which is not based on percentage proportional distribution of the seats so that was excellent for us the result because it was the first time in history people vote for an independent platform we decided to keep on working afterwards and we divided ourselves into groups I am part of a neighborhood initiative groups I'm not going to talk about large political ideologies to fight capital or neoliberalism I'm going to talk about really our contact with the people we are a people centered organization and we have been meeting weekly basis with people talking to them introducing them to basic ideas of them having the right to decide the future of their cities to remain in their cities facing the eviction that happens from the invasion of large capital developments and unplanned urban distribution so basically we are working with the people who are building the platform and the institution from bottom up we are learning a lot and we are mobilizing on issues that come up on maybe weekly basis I would like to note that a lot of the issues that we deal with are really existential because really people have no options they either have to leave or move out or really have to be resilient and this is what we are doing right now thank you guys and sido unos pocos testimonios no podíamos ser los 180 pero creo que intentaba reflejar la pluralidad y al mismo tiempo la cohesión de lo que hay detrás de este mapa es decir no es una suma de puntos es algo que tiene un cuerpo que tiene un alma que tiene una ideología detrás y que tiene unas formas de hacer y sobre todo unas maneras y unas ganas de transformar que no no es para nadie sobre ello Kate y Xavi van a venir y nos van a decir algunas palabras aplausos Bepe, Katia, Emma Aviles, a load of people have helped us to discover all of these different experiences around the world and we've been meeting up with them for the past year and every time it's amazing because you meet people from completely different contexts and completely different cities who speak different languages and you realize that they're just the same, they're doing the same kind of politics in a new way and even though all of these experiences are really different, we've kind of identified these key ideas that we think are defining this new political space that is this new municipalism around the world so we just want to kind of share some of those ideas that we've developed over the past couple of years they're not let's say something that can be applied in every single circumstance obviously there's some places that are different but I think these key ideas you'll recognize as something that unite us all let's say we're going to let's say the first the first obviously is that the municipalism is based on local and based on local means that it is in contact and that it is based on all the people that are working outside of the institutions the next idea is the idea of local government not just as an administrative part of the state but as trying to make new forms of government that are about self-government and about the ability of people in local communities to make decisions about their daily lives the third idea is radical democratic it is one of the things that in the new ciclo político we are seeing that is absolutely necessary it is to say the formality of the the democracia formal the is to say this is accountability with processes of participative reals diversos inventing new forms of participation y básicamente con radicalizar el proceso de delegación o el proceso de representación de las personas que hacen de políticos profesionales para que haya un auténtico feedback entre la ciudadanía y las personas que están dentro de las instituciones. Otro elemento de nuestro espacio político, que creo que es bastante único, es que incluye a la gente que está dentro de las instituciones y fuera. Y creo que lo importante es que, si estás dentro o fuera, entendemos, o que nosotros entendemos, que no podemos tener uno sin el otro. Que el gobierno no es suficiente, que necesitas tener una sociedad fuerte fuera, que te empiezan a ir más adelante, que te mantienen en cuenta y cambiar el tipo de hegemony de lo que el gobierno puede hacer. Sí, es un feminismo. Sí, es un feminismo. Ah, sí. Y el final es el idea de la política femenina, femenina, que tiene mujeres en el centro y en el centro, y tiene cosas diferentes, tiene vida y trabajo en el centro de la política, y es trabajando para descargar la patriarca, básicamente. Entonces, con este marco de lo que estamos empezando a pensar, que es el municipalismo, con algunas líneas de trabajo y algunas líneas de pensamiento que configuran este concepto, de esta nueva estrategia política de asalto institucional, que es el municipalismo, también queríamos compartir por qué es estratégico ahora, ¿no? O sea, algunas ideas de por qué eso está funcionando mejor y por qué apostamos por hacer este encuentro. La primera de ellas, lo decía, no sé si todas habéis visto el vídeo de Naomi Klein, que nos hizo para hacer una llamada a la gente a venir al encuentro, y decía, Tenemos que ganar donde podemos. Y esa es la cosa más importante que aprendimos los que venimos de la plataforma Afectados por la Hipoteca. Las pequeñas victorias lo que hacen es demostrar que el cambio es posible. Si queremos hacer un asalto global que realmente vamos a perder, eso lo que hace es desactivar, eso lo que hace es desempoderar. Y en cambio, si lo que hacemos es demostrar que en pequeños espacios, en pequeños ámbitos, podemos ganar, el mensaje que estamos transmitiendo a todas las personas es, únete porque juntos podemos ir avanzando en ese cambio. Entonces, justo el ámbito municipalista es el que nos está permitiendo en este contexto, con lo que explicaban Xavi Domenak y Kali, el ganar. Allí es donde estamos pudiendo ganar y pudiendo demostrar que se pueden hacer cosas que cambian la vida de las personas. Otro punto por lo cual es más estratégico hacer el asalto desde lo municipal, es que todos estos problemas globales, especulación, desigualdad, el crecimiento de la derecha, la violencia, al final del día, donde se hace realmente es en el nivel local. Así que es donde estamos experimentando el problema, y así es donde tenemos que empezar a lidiar con el problema. Otro punto por lo cual es más estratégico hacer el asalto desde lo municipal, juntarnos desde lo local, es porque es más fácil para nosotras, porque es el espacio donde vivimos, el espacio que conocemos, porque no tenemos que responder a un único mandato, a una única cosa, sino que podemos ser diversas. Lo brutal del mapa que veíamos es que esto ha salido de diferentes formas, con diferentes naturalezas, se han construido candidaturas en diferentes sitios o plataformas municipalistas con diferentes naturalezas. Evidentemente, como decía Enric, con un hilo que vertebra esto, y por eso estamos todas aquí, porque realmente hay un imaginario común, pero cada uno con una naturaleza. Y eso es una potencia, eso es una cosa que nos facilita mucho más el proceso de asalto institucional y al mismo tiempo que dificulta mucho más a los grandes poderes el atacarnos. Esta diversidad, esta diversificación, el que estemos en diferentes sitios, con diferentes naturalezas, con diferentes contactos, nos da una potencia política que es mucho más difícil de atacar. Y la última idea es la idea de la proximidad, que Iago hablaba en el debate ayer. Si no podemos, en el nivel de la habitación o en el nivel de la habitación, desarrollar formos participatoriales de política y decisión de organización, no podemos hacerlo en cualquier otro nivel. Si no podemos hacerlo en el nivel local, y si no podemos hacerlo ahí, no podemos hacerlo en cualquier lugar. Así que hemos visto algunos proyectos nacionales o estatal de política que tienen un objetivo muy admirables, pero creo que es muy difícil cambiar las formas de hacer la política. Y donde eso está sucediendo es en el nivel municipal. Acabamos ya, damos paso a Laura, que va a explicaros por qué este municipalismo, que hemos explicado algunas características, no puede estar aislado y por tanto tenemos que crear esta red que estamos construyendo. Pero quería antes decir que todo esto es posible, porque 170 personas, voluntarios, nos hemos llevado el aplauso, Kate y yo, pero... Muchas gracias por haber venido a todos, ¿no? Bueno, creo que la me ha acabado. Doy paso a Laura porque habéis aplaudido antes de que acabara. Ya está dicho. Hola a todas. Bueno, después del mapa municipalista que estuvimos viendo y las experiencias que estamos conociendo y que Kate y Xavi nos explicaran cuáles son las características de esto que está pasando, ahora la pregunta que nos toca hacernos es ¿cómo seguimos? ¿Qué hacemos a partir de ahora? Como mencionaba Kate hace un momento, es importante que nos demos cuenta que esto es un espacio político que existe. Es algo que ya está ahí. Ahora la pregunta es ¿qué podemos hacer con esto? Lo que no podemos hacer seguro es simplemente seguir actuando a nivel local. Muchas de las cosas que estuvimos compartiendo estos días son experiencias interesantes y exitosas de qué podemos hacer a nivel local. Recién nos explicaban por qué es importante actuar a nivel local, pero tenemos que preguntarnos cómo articular todo esto y qué podemos hacer juntas. Una de las propuestas que venimos hablando hace ya más de un año, diría, con gente de muchas plataformas es que tenemos que trabajar en red. Tenemos que trabajar como mínimo compartiendo y coordinándonos y sabiendo quién más está ahí. Y la pregunta es ¿qué es exactamente trabajar en red? Probablemente diferentes personas estén pensando cosas diferentes. Primero, no es crear una red de ciudades, sí, esto ya existe, digo, por intentar como empezar a limpiar el panorama. No es crear una plataforma wiki tampoco, donde vamos comentando, sí. No es crear una página web, sí. Cuando decimos red no es internet. Trabajar en red puede tomar muchas formas diferentes y para que tenga sentido para nosotras el trabajo que vamos a hacer en red, es importante que pensemos qué necesitamos de este espacio político y qué podemos dar también a ese espacio político. Esto va a depender seguramente de quiénes seamos, cuál sea nuestro contexto, cuáles sean nuestras capacidades, nuestras necesidades. Entonces, trabajar en red quiere decir trabajar según lo que podemos ofrecer y que necesitamos cada una. Entonces, ahora nuestra idea era compartir en función de algunos ejemplos de cosas que ya hemos hecho, cosas que pensamos que podríamos hacer en el futuro, cómo podemos trabajar en red. Bueno, voy a mencionar algunos ejemplos, pero básicamente son dos tipos de cosas. Una es el intercambio de conocimientos y herramientas concretas. Probablemente ya sepamos cuál es el valor que tiene este tipo de intercambio. Y por otro lado, la otra línea es darnos apoyo político. Esto puede significar muchísimas cosas diferentes, pero las dos cosas son importantes. Un primer ejemplo que se nos ha ocurrido es, hace un tiempo vino, por ejemplo, gente de Nápoli a Barcelona a explicarnos cómo habían hecho la nueva normativa local sobre Commons. Transmitir conocimientos sobre qué se está haciendo desde los ayuntamientos es una forma de colaborar. Otra cosa que podemos compartir es conocimiento sobre lo que ha hecho, por ejemplo, la gente de Varsovia, mapeando a nivel local cuál es la realidad de la corrupción y el tráfico de influencias en su ciudad en términos de privatizaciones. La gente de muchas plataformas del Estado español podría explicar a gente de otras plataformas y organizaciones cómo han montado su código ético, por ejemplo, a la hora de organizar la campaña electoral. Otra manera de compartir que es muy importante y probablemente ya la hayáis experimentado estos días, es de las relaciones personales. Conocernos y a veces juntarnos es también una manera de fortalecer esta red y de trabajar en red. Otro ejemplo de una cosa que ya ha pasado es cuando en Belgrado hubo la campaña contra el Waterfront Project, que es el megaproyecto millonario que se impuso en la costa del río en Belgrado. Hubo una gran manifestación y a través de nuestras redes se visibilizó lo que estaba pasando en Belgrado en ese momento. Quizás si esta red no hubiera existido, el impacto, la visibilización de esta protesta hubiera sido un poco menor de lo que fue. Otro ejemplo es el de cuando en Berlín se atacó, por ejemplo, a André Holm con acusaciones que se transformaron en ataques personales y tuvo que acabar renunciando de su cargo político. A nivel internacional también se activaron estas redes para dar apoyo político a cosas que estaban pasando a nivel local. Este tipo de cosas podríamos entenderlo simplemente como un problema local de la ciudad de Berlín, pero también la podemos transformar en una cosa que nos importa a todas. Luego, cosas muy concretas. Y aquí cuento un poco cuál fue nuestra experiencia y cómo acabamos haciendo todo este mapa y montando todo esto en realidad. Simplemente haciendo Skypes con gente de diferentes lugares para conocernos, preguntar qué hacemos, aprender sobre lo que estamos haciendo. Y veo caras de un montón de gente que conocí por Skype hace un año o seis meses. Y el impacto que puede tener simplemente a veces hablar de las cosas es, bueno, no lo podemos saber en realidad, pero potencialmente es enorme. Y esto nos sirve, conocer a la gente en otros sitios nos sirve no solamente para saber qué están haciendo, sino también empezamos a construir confianza en su criterio para, por ejemplo, cuando queremos información sobre lo que está pasando en algún sitio o necesitamos una referencia sobre algo en algún lugar del que no tenemos información, tener estos contactos nos permite muy rápidamente entender qué está pasando y poder opinar sobre estas cosas, por ejemplo. Otra cosa que podemos hacer es, que ya se han hecho en algunos casos, es publicar artículos, por ejemplo, sobre experiencias en otros sitios. Es súper importante para fortalecer lo que pasa en nuestras ciudades, que sepamos y que la gente sepa que en otras ciudades y pueblos también pasan cosas similares. También hay organizaciones, también hay problemas similares. Si, por ejemplo, como pasó con el caso de Ciudad Futura, se publica un artículo en inglés sobre lo que pasa en Rosario, esto va a llegar a muchos otros lugares y la gente va a sentirse inspirada y va también a poder comparar esas experiencias. También hace muy poco recuerdo haber visto un artículo escrito por gente de Polonia sobre las elecciones en Zagreb. Esto hace que se pueda amplificar esta información y darse a conocer a más gente. Esto nos sirve cuando nos sentimos aisladas, si alguien de otro sitio nos ayuda a visibilizar nuestras experiencias, nos da un empujo muy importante también. Luego, cosas obvias. Comparar experiencias y hacer, no digo estudios formales, sino incluso recopilaciones de qué se hace aquí sobre este tema, qué se hace en otro lugar y publicar esta información y que la gente sepa que, por ejemplo, en Barcelona se está implementando una política sobre el uso del espacio público de este tipo y en este otro sitio también se está implementando una política parecida y dar visibilidad a estas experiencias. Cuando esto lo hacemos a nivel internacional o publicamos esta información en otros países, esto se multiplica. Y luego, cosas que quizás nos puedan resultar un poco extrañas, pero todas vivimos en un contexto local que se enmarcan en un contexto estatal. Cuando ocurren cosas en el contexto estatal, muchas veces tenemos que responder políticamente, tenemos que posicionarnos. Cuando tenemos una red de apoyo internacional que pueda ayudarnos, por ejemplo, a pedir el voto en favor de alguien en las elecciones estatales y tenemos una red que responde, esto nos da mucha más fuerza. O sea, quizás a nivel local, si lo hacemos solas, no tenemos tanta visibilidad. También darnos apoyo político no solo en las elecciones, sino también en momentos importantes. Recuerdo hace poco el caso del referéndum en Italia. Desde Barcelona y desde muchos otros lugares hicimos campaña por el no en este referéndum, que no era un caso de elecciones, pero es importante también ver que tenemos una responsabilidad de actuar juntas cuando hay cuestiones políticas que están pasando y tenemos que salir a dar una opinión sobre estas cosas. Y sobre todo, diría, comunicarnos y hacer lo que esté a nuestro alcance es muy importante porque es una manera de inspirarnos mutuamente. Supongo que la manera en la que podemos colaborar depende un poco de nuestra creatividad y esto lo iremos descubriendo. Pero en cualquier caso es importante que seamos conscientes de que tenemos la capacidad de hacer esto. Tenemos herramientas para poder colaborar con las demás. No importa lo pequeña o grande que sea nuestra organización y tampoco importa hace cuánto tiempo que estamos trabajando. No importa si empezamos hace un par de meses o si estamos pensando siquiera en montar una candidatura. Lo que importa es que pensemos, primero, evidentemente, en lo que tenemos que hacer localmente, pero seamos conscientes de que si trabajamos y colaboramos entre todas, esto nos ayuda a todas. Y es importante, como decía al principio, no dejar que las organizaciones más grandes o referentes sean quienes tengan la responsabilidad de hacer esto. De los ejemplos que mencionaba y muchísimos otros que seguramente estáis pensando, seguramente hay como mínimo cuatro o cinco cosas que todas podemos hacer. Por nuestros contactos, nuestras capacidades, nuestras herramientas. Y esto pretende ser simplemente una invitación a que en estos días que siguen empecemos a pensar qué podemos aportar a esta red y qué necesitamos también. Incluso también pedirlo si necesitamos alguna ayuda de estos tipos. y poder hacer saber a las demás que son importantes y que contamos con ellas. Y bueno, después de este pequeño resumen práctico de qué hacer, os dejo con Ada, que va a cerrar el acto. Muchas gracias. Muy buen día, muy buenos días. Antes de empezar propiamente a hacer esta breve intervención de clausura, estamos todo el día diciendo que estamos aquí para recuperar la política de la gente, con la gente, de la gente común. Y todavía hoy aquí nadie ha dicho happy birthday, Kate. ¡Es el cumpleaños de Kate! ¡Felicidades! ¡Eso! ¡To you! ¡Volver! Bueno, pues es un placer, una alegría, un honor el poder participar en esta clausura. Barcelona, hay que decirlo, no hay que esconderse, es una ciudad excepcional, históricamente excepcional, que los que somos de aquí nos la queremos mucho y nos sentimos muy orgullosos y mucho orgullo de ciudad en la ciudad de Barcelona. Y nosotros creo que podemos decir también que nos honora y que tiene mucho que ver con las características de esta ciudad, las características históricas, que gente común como nosotras haya podido llegar de forma inesperada al gobierno de esta importante ciudad. Yo tengo el honor de ser la primera mujer alcaldesa de esta ciudad, pero no solo la primera mujer, sino... Pero esperen, que no es lo más importante. No solo la primera mujer, sino la primera mujer de origen humilde, de clase popular, y además activista, y además, por supuesto, no yo sola, sino participante de un gobierno donde somos todos hombres y mujeres feministas, de origen humilde, de clase popular, díganle como quieran, en todo caso, que no llegamos al poder porque no teníamos ningún contacto con el poder fáctico, el único poder que tuvimos fue el de la gente. Y por lo tanto es un orgullo el poder estar aquí representando ese gobierno amplio, ese gobierno de la ciudad, que se explica, evidentemente, porque mucha gente excepcional en esta ciudad un día decidió dar ese paso de organizarse desde abajo y no resignarse a la realidad que parecía inevitable y por lo tanto es gracias a Barcelona en Comú y a la organización de los barrios de esta ciudad y es gracias a esta ciudad en general y a su historia y a su memoria que nos gusta siempre honrar. Porque Barcelona ha sido siempre una ciudad valiente, una ciudad abierta al mundo, una ciudad innovadora y una ciudad solidaria y a mí me gusta pensar que el acto que estamos hoy viviendo, coprotagonizando tanta gente hoy aquí, tiene que ver también con esa historia de la ciudad de Barcelona, que de alguna manera la lucha, por ejemplo, que hubo por la democracia y por la república en Barcelona, que no contó con el apoyo de ninguno de los estados, vergüenza que no ayudaron a hacer frente al fascismo para defender el gobierno legítimo, republicano y democrático. En cambio, hubo mucha buena gente que en las brigadas internacionales si vinieron a defender la democracia desde abajo. La democracia de la gente. Que no debería haber otra que la democracia de la gente, pero hoy todavía estamos peleando por lo obvio. Así que muchas, muchas gracias desde ese orgullo de ciudad y ahora también paso a la humildad de decir que muchísimas gracias a todos y todas las que habéis venido de tan lejos, de tantas ciudades, de tantos países, de todos los continentes. Muchas gracias por venir hasta aquí, porque realmente nos hacéis sentir honorados y honrados y honráis también a nuestra ciudad con vuestra presencia. Se han dicho ya muchas cosas, se han dicho todos los contenidos, se han dicho un montón de ejemplos, entonces yo afortunadamente no tengo que repetir ahora todos los contenidos que ya se han dicho. Estamos haciendo un paso más en algo que era imprescindible, que en estas experiencias que nacen desde abajo necesitamos naturalmente, precisamente porque no nos acompañan ni los poderes mediáticos, ni los poderes económicos, financieros, ni los poderes tradicionalmente políticos, los grandes aparatos, precisamente porque nuestra única fuerza es la de la gente, necesitamos trabajar en red. Por eso es importantísimo este encuentro para nosotras y tenemos que seguir trabajando para fortalecerlo, como ya muy bien han dicho las compañeras que me han precedido. Yo sí quisiera hacer énfasis que Barcelona está encantada de haber hecho este primer sobresfuerzo, sobre todo de esa comisión internacional, pero de toda la organización. Para nosotros es un honor haber hecho este primer encuentro, pero agradezco también a Valparaíso que ha roto ya la lanza y que luego se han animado otras ciudades. Evidentemente esto solo va a tener sentido y éxito si muchas más colideramos, nos corresponsabilizamos y Barcelona va a trabajar para fortalecer esos coliderazgos porque necesitamos que sean muchas las ciudades que sean protagonistas de esta red y de esta alianza internacional que tanto queremos y tanto necesitamos. También quiero hacer una pequeña petición, si me permitís, desde el pragmatismo que supone este choque con la política institucional, para algunas que no habíamos tenido ninguna relación con la institución hasta ahora, pues desde ese pragmatismo de la cotidianidad yo quisiera hacer un llamado a que esta red, esta alianza internacional, llamémosle como queramos, además de las características que ya han mencionado las compañeras precedentemente, que tenga otra más. Y es que sea lo más valiente y lo más ambiciosa posible, precisamente porque queremos hacer políticas de mayorías, políticas ganadoras, porque queremos transformar la realidad a mejor, o sea, no nos queremos contentar con reconocernos entre nosotros los afines, sino que queremos ganar y hacer política de las mayorías. Y para ello, evidentemente, cuando sientas las bases de un trabajo en red como este, lo tienes que hacer con las personas más cercanas, es lo natural. Pero creo que tenemos que tener el horizonte en llegar a muchas más candidaturas, a muchas más experiencias, que a lo mejor no sean exactamente iguales a las nuestras, que no sean exactamente afines a las nuestras, pero que compartan objetivos principales. Y en ese sentido creo que esta alianza internacional tiene que ser lo más abierta, lo más generosa, es decir, lo más valiente posible. Y que no tenga miedo a contaminarse y a mezclarse con experiencias que quizás no lo compartan todo, pero sí compartan muchas cosas importantes. Y esta petición la quería dejar aquí. Se ha dicho ya que el encuentro ha sido importantísimo por muchos motivos, porque nos ha permitido aprender mucho. A mí me habría encantado estar ayer en los talleres, pero sabéis que he sido mamá hace poco y la logística familiar todavía no la controlamos mucho. Pero sí que seguí el streaming ayer, por ejemplo, y de las cosas que han comentado muchos compañeros y compañeras, estamos aquí sobre todo para aprender los unos de las otras y para intercambiar experiencias. Estamos aquí para sumar fuerzas, como decíamos desde abajo, para sumar fuerzas porque además no solo para hacernos visibles, para ayudarnos a hacernos visibles, para ayudar a que se conozca lo que ya está sucediendo, sino sumar fuerzas también porque no escondamos que no es fácil, no es fácil la tarea que tenemos por delante. Los retos que nos hemos puesto son enormes. Y esto hay que decirlo. Y hay que decir también que vamos a encontrar, y ya estamos encontrando adversarios muy, muy poderosos. Desde las grandes finanzas internacionales, las grandes compañías energéticas, los grandes especuladores inmobiliarios transnacionales, es decir, nos enfrentamos a titanes, a auténticos titanes. Y para eso es imprescindible que podamos trabajar en red. Aquí, por ejemplo, de las muchas batallas que tenemos en curso, uno es la de recuperar el agua como bien común, la gestión democrática y pública del agua que ha sido usurpada desde hace mucho tiempo en Barcelona, y que está en manos de una compañía privada, una compañía privada que tiene muchísimo poder, que se llama Agbar, hay que decir el nombre también, se llama Agbar, tiene mucho poder, pone miles y miles de euros, por ejemplo, en muchísimas páginas, en todos los periódicos, y por lo tanto tiene una capacidad de influencia enorme. Y esa batalla, por ejemplo, la del agua, como muchas otras, tenemos muy claro que va a ser muy difícil ganarla si no lo hacemos con el apoyo de unas a otras. Y por lo tanto estamos aquí para decirnos, deciros y decirnos, que nos necesitamos, que nos necesitamos, y no hay que tener miedo a decirlo. Y eso enlaza con una cosa que ha dicho antes, que también recordaba Zidaba Kate, que creo que nos llegó a mucha gente. Yo seguí ayer el streaming y también escuché a Yago, y lo que hemos dicho muchas veces, Yago ayer lo dijo muy bonito, y habló de la trinchera de la proximidad. Y quisiera reivindicar también con mucha fuerza esa idea de la trinchera de la proximidad. Porque para hacer lo que estamos haciendo, y todavía más lo mucho que queremos hacer y lo mucho que nos queda por delante, necesitamos comunidad. Necesitamos una familia que aspiramos a que sea, nada más y nada menos, tan grande y tan diversa como lo es la entera humanidad. Esa mayoría, ese 99% de la población, que estamos hartas y hartos de no sentirnos representados en las instituciones. Entonces, con ese objetivo tan enorme, evidentemente que se necesitan los afectos, se necesita la comunidad, se necesita un tipo de familia electiva, no biológica, pero sí electiva, para demostrar efectivamente, y demostrarnos sobre todo a nosotras mismas en los días más difíciles, que no estamos solas y que no estamos locas. Por eso estamos aquí también, para demostrarnos que no estamos solas, que no estamos locas, para reivindicar esa trinchera de la proximidad, no solo por responsabilidad, no solo porque no podemos pensar en hacer otras escalas de política a otros niveles sin unas buenas bases de la proximidad a través del municipalismo, porque también hemos visto que grandes proyectos políticos construidos sobre grandes ideas, si no tienen una práctica cotidiana compartida por miles y miles de personas que hacen suyo el proyecto y lo defienden y lo construyen cada día, sin esas bases sólidas, cualquier otra construcción política no solo puede fracasar, sino que puede generar auténticos monstruos, como hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad. Y, por lo tanto, sabemos que el municipalismo es clave. Sabemos también que es clave porque los Estados ya no nos sirven para muchas cosas que tenemos que hacer. Es decir, los Estados responden a una política decimonónica del siglo pasado. Son lentos, son jerárquicos, tienden al autoritarismo, a la centralización, no al poder ciudadano. Y, por lo tanto, frente al fracaso, en un mundo cada vez más global, frente al fracaso de la política de los Estados, el municipalismo es sencillamente imprescindible si queremos mejorar nuestras democracias y mejorar la política. Por lo tanto, por responsabilidad, por moralidad, también, si queréis, por ética, hay que defender esa trinchera de la proximidad, pero también por puro egoísmo, conscientes de que esa comunidad, esa familia, esa proximidad es nuestra fortaleza. Creo que es un gran error de la política tradicional que a muchas nos ha representado el pensar que, de hecho, a mí todavía, hoy me lo preguntan en los medios de comunicación, me dicen, bueno, era esa alcaldesa, pero te vas a presentar a presidenta, ¿verdad que sí? Y yo digo, no, no me voy a presentar a presidenta. Y no se lo creen, porque creen que ser alcaldesa es muy poco importante, porque creen que lo importante es ser presidente. Y eso creo que es algo absolutamente estúpido, directamente estúpido. No solo es una idea que a las municipalistas no nos gusta, es que, además, es objetivamente falso. Responde a una realidad obsoleta, caducada, directamente. Pero, bueno, estamos en esa transición donde todavía hay que defender cosas que a algunos nos parecen obvias, a otros no. Yo sí creo que, efectivamente, el municipalismo es la clave para esa regeneración democrática que, bajo muchas formas, estamos aquí reivindicando. Y esto tiene que ver, y ya para terminar, a que en el plano ya más personal, si esa idea de comunidad, de proximidad, en realidad, las grandes ideas, hasta que no las trasladas a tu propia experiencia, no las acabas de incorporar. Esa es una verdad humana que creo le funciona a todo el mundo. Yo de esta idea de la proximidad, de la necesidad de la comunidad para hacer frente a los grandes retos y a las grandes dificultades a las que nos enfrentamos, para mí una de las imágenes que más me trasladan eso en el ámbito municipal es que nosotros en Barcelona en concreto ganamos las elecciones, ganamos las elecciones sin haber pensado mucho en ello porque la mayoría éramos primerizos, era la primera vez que nos planteamos, incluso que estábamos en algún tipo de militancia política, porque nunca habíamos estado en un partido político, la mayoría de nosotros, imaginaros, no habíamos estado ni en un partido ni en la institución y no solo hicimos una organización política en un tiempo récord, nos presentamos a las elecciones, hicimos campaña electoral por primera vez porque muchas no habíamos hecho nunca campaña electoral y no solo nos presentamos sino que ganamos y por lo tanto para muchos de nosotros directamente fue todo de golpe, fue entrar en la política institucional y además ganar y tener que gobernar que es otro paso más. En esa experiencia tan brutal y apasionante para lo bueno y para lo malo pues han habido claros contrastes con nuestra forma de ser porque entras a una institución que no la hemos diseñado nosotros con unas reglas del juego que no las hemos hecho nosotros con una institución que tiene muchas cosas que funcionan bien y eso hay que reconocerlo y reivindicarlo hay un montón de trabajadores municipales en Barcelona que son un tesoro de experiencia y que nos han ayudado porque si no no habríamos podido hacer muchas de las cosas que estamos haciendo pero también nos hemos encontrado con una institución antigua jerárquica muy rígida para algunas cosas y en cambio con una agenda del cambio y con muchísimas expectativas generadas en la población y sobre todo en la población que peor lo estaba pasando entonces eso ha generado muchos choques cuando entras en la institución yo siempre explico como experiencia personal que de las que más me chocaron fue entrar a la alcaldía y encontrarte que la agenda estaba llena sin que tú hubieras decidido nada sobre tu agenda es algo bastante chocante porque de repente en la agenda hay un montón de actos institucionales de reuniones etcétera que siempre se han hecho donde el alcalde siempre ha ido y donde no se entendería que tú no fueras entonces ese es uno de los muchos ejemplos de esas reglas que nos hemos encontrado y eso ha generado que muchos de nosotros a pesar de tener una organización brutal como es Barcelona en Comú organizada en los barrios pero que el día a día de la institución a muchos de los que estamos en el gobierno nos hayamos sentido realmente solos en muchos días porque incluso algo que no estábamos acostumbrados entramos juntos pero los despachos y la forma física de la institución nos separó y entonces ha sido difícil también encontrar esas formas de reencontrarnos dentro de la institución una vez hemos entrado yo al Ayuntamiento de Barcelona que es un edificio muy bonito si lo habéis visitado evidentemente es muy bonito de visitar pero los primeros días cuando empecé a entrar como alcaldesa de repente me parecía como un gran castillo donde estaba segura de entrar pero no estaba tan segura de salir y con esas sensaciones contradictorias la alegría el empoderamiento de la gente que nos ha llevado allí pero luego el terreno que no controlamos del todo y que no hemos diseñado nosotros y que no es tan fácil implementar esa agenda o tan rápido como hubiéramos querido entras en la dinámica de la lucha con la oposición los medios de comunicación y entras en un micromundo un micromundo que no representa a la mayoría de la población es maravilloso salir del castillo y cuando no te lo esperas pero que cada día sales a la calle y te para alguien desconocido y te da ánimos y te dice ánimos y adelante y te das cuenta de que hay muchísima gente y que hay una grandísima inteligencia común que es consciente de las dificultades que es consciente de por qué estamos ahí que es consciente de que lidiamos con contradicciones y con imperfecciones y cuando te ve por la calle te da ánimos a pesar de que no te conoce eso te da fuerzas para seguir y eso es lo que explica también por qué estamos aquí de dónde venimos y quiénes somos y quiero reivindicar eso antes le preguntaba a Gala que no sé si está por aquí una concejala del gobierno le preguntaba qué sensaciones se llevaba de estas jornadas y me decía sobre todo eso después de los días duros en el gobierno es la sensación de que efectivamente hay una enorme familia que sois vosotros y vosotras y mucha más gente que hoy no puede estar aquí que hay esa enorme enorme familia que es una familia real y que es una familia con la que nos lo podemos decir todo que podemos hablar a diferencia de la política tradicional cuando hablamos de feminizar la política para mí hablamos de muchas cosas pero entre otras hablamos de mirar la realidad a la cara de decir las cosas como son de no intentar aparentar lo que no somos no somos perfectos no lo sabemos todo no dominamos la situación no estamos aquí solo para ganar y ya está como en cambio es habitual ver en la política electoral y en la política institucional estamos aquí también para reconocer los límites para reconocer nuestras fragilidades y al mismo tiempo para afirmar la fortaleza que nos da estar juntos y juntas al mismo tiempo estamos aquí para desde nuestra fragilidad afirmar que no tenemos miedo porque estamos juntas muchas gracias por hacer lo posible está todo por hacer gracias el aplauso es para todos así que por favor levantémonos todas aplausos aplausos fish themAT dis fish themat si ser pe el bat sin ser pe si ser pe y se etá si ser pe si ser pe ش they play si ser pe u si ser pe ¡Gracias!